de panqueak y para complacer el amigo Vichete Javier Pol Salud Dale chaparrita ven a bailar contigo No viene el cuerpecito Andale mi gordita No venga a gozar conmigo No viene el cuerpecito Mueve, mami, mami, mueve, 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 chiquis, chiquis Y mueve, mami, 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 mueve, 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 chiquis, chiquis Y mueve, mami, 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 mueve, 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 chiquis, chiquis Y mueve, mami, 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 mueve, 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 chiquis Chiquis Un saludo, bró, de ahí para tu padre, meterito pan roja, un saludo. Amigo, caché a los paulos. Un saludo, bró, de ahí. Un saludo, bró, de ahí. ¡Losita! Ándale, chaparrita, venga a gozar conmigo. No viene el cuerpecito. Ándale, mi plaquita. Venga a bailar conmigo. No viene el cuerpecito. Mueve, mami, 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 mueve, mami, mueve, 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 chiqui, chiqui. Mueve, mami, 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 mueve, 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 chiqui, chiqui. Y nueve mami, 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 nueve mami, nueve, 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 chiqui, chiqui Y nueve mami, mami, nueve mami, nueve, 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 chiqui, chiqui Y el cementito se baila con su hermosita, muy amble Y en un momento Y yo te le doy un gorrita Anden a ver si la quita Y esto es un placer, un placer Como si nos habíamos invitado Ahí para todos los grandes amigos Que hay muchísima onda ahí Vamos a un placer Ahí vamos a hacer la música ahí para A todos los grandes amigos Si una novia yo tengo Que es mi niña traviesa Pero tiene defecto, es niña fresa, es niña fresa Cuando vamos al baile Vamos a bares parejas Como yo la conozco Llega la mesera, toda esa empresa Que decimos el defensor Que decimos el cerveza Que decimos el fresco Los dos de la sorpresa Tiene que querer a la nena Y va a pedir la princesa Que se nota que la reina Que quiere a la niña fresa Y una novia yo tengo Que me acaricia y me besa No se le quita a los niños fresa Los niños fresa Cuando vamos al baile Vamos a bares parejas Como yo la conozco De hacer cervecer A ver que pide ¿Qué decimos el cerveza? No, no ¿Qué decimos el cerveza? No, no ¿Qué decimos el tequila? No, no ¿Dónde está? No, no ¿Quién quiere a la nena? Me va a pedir la princesa Que se nota la reina ¿Quién quiere a la niña fresa? ¿Quién quiere a la niña fresa? ¿Quién quiere a la niña fresa? Quiero encontrar alguna chica tierna joya ¿Quién quiere tomar un café en vez de las joyas? Carina y ternura En su corazón ¿Quién quiere a la niña fresa? ¿Quién quiere a la niña fresa? Es tu hermoso Es tu hermoso Sí Escúchalo Escúchalo Y acompáñame al final de la canción Compa, yo me salio ¿Quién quiere a la niña? 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 Quiero encontrar alguna chica llena joya Que te quiere tomar un café en vez de las tuyas Cariño, ternura en su corazón Te rulla quien es más, es ven en su obra Y yo puedo ser Un chico tierno y callado También puedo ser El que se toma su café Igual también puedo ser El que te entrega el corazón También puedo ser Y el que quieres ver ¡Méjate! 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 Y Matizas Y Matizas Adiós muchachos, ven saludos Vamos a ver No me olvides Que sabe bailar Que bebe sus patitos De la misma copa Yo tengo caballito Que sabe bailar Igual que el caballito Que sabe bailar ¿Vieron? Música Yo tengo caballito que sabe bailar Yo tengo caballito que sabe bailar Igual que los caballos le tome a quedar Baila, cumpia ¡A caballón! Caballito Todo para Cachero, Pablo También para el mini Cachero Ahí, Saúl, dice o no Ahí tenía el instante A caballito, Pablo, Celeste, eso Música Yo tengo caballito que sabe bailar Y me ve sus patitas, la de mal compás Yo tengo caballito que sabe bailar Igual que los caballos le tome a guilar A caballito, Pablo, Celeste, eso Y me ve sus patitas, la de mal compás Eso, seguimos, seguimos compasiendo Ahí nos manda la música Ahí es para todos ustedes Y los amigos que nos acompañan En esta línea tarde Así que saludos muy cordial Ahí para los amigos Continuamos Ahí con más al ambiente Más de la alegría Con los amigos de Que vale, por supuesto Esto viene para el complacer Para que sigan más sano Y sigan disfrutando Bienvenidos a mi amiga Si es mi linda Ahí para Para Manuel Pol Murales Y para José Pol Para que se haga el tema El saludito Mi amigo Cachiano Familia Pablo Melet Para Don Tomás Pablo Mejía Para Doña Trinidad Melet Saludos a Real Música Ayayayayay Ligata eres que me dejaste sin que elegir Ayayayayay Como son bridos y tu cariño Mala mujer Ay, 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 que nada eres que me dejaste sin tu querer Ay, 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 como he sufrido sin tu cariño, mala mujer Cuando más te quería, tu desprecio sería Lo profundo de mi alma, ay que mala mujer Cuando más te quería, tu desprecio sería Lo profundo de mi alma, ay que mala mujer Rapapam, rapapam, rapapam Rapapam, rapapam, rapapam Cuando más te quería, tu desprecio sería Lo profundo de mi alma, ay que mala mujer Cuando más te quería, tu desprecio sería Lo profundo de mi alma, ay que mala mujer Rapapam, rapapam, rapapam Rapapam, rapapam, rapapam Rapapam, rapapam Cuando más te quería, tu desprecio sería Lo profundo de mi alma, ay que mala mujer Cuando más te quería, tu desprecio sería Lo profundo de mi alma, ay que mala mujer De alegría, de al ambiente Y lo, hoy, 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 hoy Lo profundo de mi alma, ay que mala mujer Y lo, hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Y la cumbia no tiene lour Boo Loco Y la cubia se tiene de luto Y se la cuenta que se mueve el camión Y la cubia agrada como vela Y se la cuenta que se mueve el camión Y la cubia agrada como vela Y se la cuenta que se mueve el camión Y la cubia no tiene cuerpo Y se la cubia no tiene corazón No tiene cuerpo, 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 no tiene corazón Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos No tiene cuerpo ni tiene corazón 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 ¡Aoy, mi mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mimamos! No tiene mi cuerpo, no tiene corazón 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 No tiene corazón